Echan a tu hijo de loco, el que toma pastillas, el niño malo, ¿no? Entonces, yo os lo cuento a quien pienso que lo va a entender. Pero hoy Ana nos lo ha contado, confiando en que todos entenderemos mejor su caso. Ella es presidenta de la Asociación Aspatia en Sevilla. Aquí ofrecen información y terapia a las familias de niños con TDAH, como su hijo. Un trastorno del comportamiento que provoca hiperactividad y falta de atención. Con síntomas, escuchen, como estos. Cuando veas que el niño se mueve mucho, que no puede parar, que cambia de juego constantemente. Le cuesta trabajo irse a la ducha, le cuesta trabajo irse a dormir, o sea, no obedece nunca a la primera. Está ensimismado, si se levanta muchas veces a sacar punta, a pedirle a pepito no sé qué. Cuando no consigue lo que él quiere, pega. Si alguna vez ha notado algo parecido en sus hijos, debe hablarlo con el pediatra para un posible diagnóstico a través de un cuestionario. Este trastorno hereditario tiene tratamiento mixto de fármacos y terapia, pero si no se trata puede ocasionar problemas. Problemas emocionales que se pueden derivar en depresión o ansiedad, problemas con el control de impulso, con la justicia, con el uso y abuso de sustancias. Un millón cuatrocientos mil niños en España padecen TDAH, tan normales o especiales como el resto, solo necesitan que nos paremos un minuto, el que dura esta noticia, para conocerles mejor.